Tal cual, tal cual. Y nos muestra también cómo a lo largo del estadio fue trocando esto y en un momento es Josefina, la que ama apasionadamente a Napoleón. Cuando siente que lo puede perder y después llega el momento de... Pero separados y todo, después se siguen escribiendo igual. Se siguen escribiendo, se siguen escribiendo y ya llega un amor más sereno, unas cartas más serenas donde él le dice, bueno, mi querida Josefina, emperatriz, le escriben Malmesón, que es el castillo donde ellos vivían, y le dice, cuídese, que si usted está bien, yo también voy a estar bien, llegan a un amor sereno después de tanto tormento y tanta pasión. Lo que pasa es que el formato de carta te da la posibilidad de, no sé si pensar lo que escribís, pero sí tenés que escribir cosas más profundas que un intercambio actual. Sí, pero pará, pará, pero no te podías equivocar porque tenías que empezar de vuelta todo. Si no te equivocabas en la última línea de la hoja, en la tachadura quedaba horrible. No, no, claro, claro.